Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo juego En el día de hoy chicos os traigo Hungry Dragon, un juego que ha salido pues hace un par de días Que salió para dispositivos móviles, un juego hecho por Ubisoft Que Ubisoft pues como sabéis es una compañía pues muy conocida que también está pues en el mundo de los juegos móviles Y que saca pues juegos que la verdad que están bastante bien En el día de hoy chicos voy a probar este juego Hungry Dragon que no tengo absolutamente ni idea de si es un buen juego o es un mal juego vale Sencillamente he visto imágenes y tenía bastantes ganas de probarlo y pues en este vídeo vais a ver pues las primeras impresiones Que opinión del juego, si está bien, si no, ya os digo, os adelanto que es un juego bastante casual, es un juego para pasar el rato de acuerdo Bastante divertido, así que vamos allá chicos, vamos a darle a jugar y veremos de que trata exactamente Nos dice aquí como y para sobrevivir, de acuerdo, somos un dragón, tenemos para movernos a la izquierda Y el turbo a la derecha, de acuerdo, y básicamente tenemos que ir comiendo cosas para ir creciendo Ir poniendo cosas en nuestro dragón, no sé, soy un poquito loco, ahora lo veréis Vamos a jugar, vale, has descubierto, vale, y aquí como veis somos este dragón Que nosotros básicamente tenemos que intentar ir comiéndonos todo lo que nos vayamos encontrando por delante Vamos allá, vamos allá, vale, vale, bajamos por aquí, esto, vale, ah, esto no me, ah, esto me ha hecho daño, puede ser Vale, perfecto, precio ardiente, vale, cuando llego, ok, 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 vale, 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 reventamos aquí Podemos ir quemando cosas, ojo, listo, vale, venga, a tomar por saco Vale, arriba tenemos la vida, ya lo veo, de acuerdo, ok, vale, el turbo, estoy probando, vale, uy, uy, uy Ok, 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 entiendo, entiendo Vale, me estoy quedando un poquito sin vida, eh, vale Necesitas un dragón M, ah, no puedo pasar por aquí, ah, muy bien, oh, vale, esto explotaba Muy bien, Poles, que eres un crack Vale, me como esto, ¿cómo he recuperado vida? Comiendo más A ver, vamos a comer, vamos a ir comiendo esto Vale, 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 bien, bien Vale, o sea, no tengo que ir para arriba ni nada, o sea, tengo que ir O sea, o sea, en plan, para la derecha Yo sencillamente avanzo y me voy encontrando cosas, ¿no? Y puedo ir para donde quiera, en realidad De acuerdo Ah, vale, y... no entiendo ¿Esto? Jojo, bueno, 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 bueno ¿A quién puedo comer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿What? Quizás un dragón ese, vale, vale, vale No entiendo nada Entonces... ¿Y entonces qué tengo que hacer? Sencillamente tengo que ir comiendo Jojo, que me disparan flechas Que me disparan flechas Vale, eso no, esto... Ojo, ¿quién me está ahí parando, tío? A ver Mira, mira, este Venga, a tomar por saco Este, fuera A ver, esto me lo puedo comer No, esto no me deja Vale, ok Pues vuela Venga Oye, los controles Sinceramente, ahora opinando de los controles Eh... a ver, son sencillos Dentro de... son... obviamente son sencillos Pero... No sé No me termina de... de convencer Hay algunas cosas que sí, pero... Uy, 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 esto me duele Vale, vale A lo mejor es que sencillamente tengo que entender un poquito más cómo funciona el juego Vale, esto no Esto sí Ojo Vale, esto sí Vale, voy sumando puntos Me está persiguiendo un dragón Vamos a co... ¡Ey! Esto seguro es malo Hay un conejo por ahí ¿Y esto? Vale, o sea Hay muchas cosas, chicos Que como aún somos pequeñitos Pues no podemos... No nos lo podemos comer Vale, básicamente es esto Vale, tenemos el fuego ahora Perfecto Vale, vale, vale Bueno, 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 bueno Lo del fuego es muy loco, eh Subimos muchísimo de nivel Vale, esto Vale, ovejas 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 Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Dios Dios, ahí hemos subido un montón, tío Es que dan 360 puntos, eh Las ovejas, tío Muchísimo Vale, por aquí que hay A ver... Vale, además hay cartelitos Que... ¿Esto? Vale, esto me lo puedo comer No, esto me duele Vale, esto me hace daño Ok Vale Esto por aquí No sé, de verdad Los movimientos me los noto muy raros Gráficamente, como veis Luce bastante guay Bastante bien Está bastante chulo La verdad La estética me gusta Eso sí que es verdad Vale, vamos a comernos esto Ahí estamos Todo esto también Perfecto Vale, tenemos el fuego Genial 10.000 puntos, eh, chicos La vaca no me la puedo comer Esto sí Esto sí Vale Venimos por aquí Y como veo No tengo que ir para ningún lado En concreto Vale, o sea Seguimos avanzando Tres minutos y vamos Jugando a esto Vale Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vale Aquí el arqueleo Vale, esto fuera Todo esto fuera Ahí estamos Perfecto Vale Vale, pues ¿Qué? ¿Para dónde tengo que ir? Y esto A ver qué hay por aquí Más personas Vale Vale, ojo Vale, reventado Aquí otra persona Bien Oye, para ser un juego así Como muy casual Y de niños pequeños Sale bastante sangre Cuando te revientas A los humanos, tío Vale, reventados por aquí Bien, bien, bien Bien Y no sé cuánto O sea ¿Dónde tenemos que llegar? O sea ¿Es hasta que me muera? ¿O cómo va esto? Uy, uy Esto me da Uy, uy, uy Que estoy a punto de morir Que estoy a punto de morir, chicos Estoy a punto de morir ¿Me he muerto? ¿Que me he muerto? ¿Qué dices? Soy un drágon al nivel máximo para Hemos muerto Hemos muerto ¿Cómo puede ser? Vale, puntuación 10.979 Todo lo he obtenido Vale, o sea Es el típico juego Que tenemos que ir Superando récords ¿O cómo? Podemos ir desbloqueando Diferentes dragones También como hemos podido ver ¿Veis? Aquí tenemos un montón de dragones Para poder escoger Vale, categorías Hay diferentes tamaños de dragón Consigue un dragón más grande Llevando el actual Al máximo ¿De acuerdo? Vale Entonces Este es un dragón Leveles M Vale, aquí vemos los más Hostia Esto se enorme Vale ¿Y los dragones los podemos mejorar o algo? Pequeño travieso Con muchos dientes Ok Vale Misiones Completa misiones De la forma más rápida De ganar Es la forma más rápida De ganar monedas Si no te gusta una misión Cámbiala con el botón siguiente Vale Devora un total de 82 canarios Sobrevive un total de 2 minutos Gana 1000 puntos en una partida Todos me parecen Bien y bastante asequibles ¿No? Yo creo Vamos a jugar así con estas misiones ¿Vale? Vamos allá Venga Tenía que comer canarios ¿Verdad? ¿Dónde están los canarios? ¿Estos son canarios? No sé si estos son canarios La verdad Creo que esto último eran canarios No nos diferencio muy bien Vale Por aquí Por aquí Vale Intentamos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de las letras? Vale A ver por aquí Vale Vale Las ovejas Las ovejas Las ovejas Ahí estamos Bueno, bueno, bueno Las ovejas, chaval Dios mío ¿Veis el movimiento? El movimiento a veces, tío No, no sé Como que no me hace caso el control No sé por qué O sea, le digo de girar a la derecha Y no me hace caso Vale Pillamos por aquí Pillamos por aquí ¡Ojo no! ¡Esto no! Vale Ok Vale ¿Esto qué es? ¿Esto es bueno? ¿Esto es bueno? A ver, píalo Píalo, píalo Píalo No, necesito un dragón más grande, tío Joder, me ha echado Para todo necesito un dragón más grande Vale Ahí estamos Bien Vale Pillamos por aquí 2000 puntos de momento Vale ¿Cuánto me ha dicho? ¿Cuáles eran los desafíos? ¿Están aquí los desafíos o algo? No, esto es otra cosa Mapa diario ¡Ah! Es un mapa Ok Guay, me mola Vale Pillamos esto Pillamos esto Mira, los buitres Aquí Venga, perfecto, perfecto Vale Ovejas, ovejas, ovejas Ovejas, sí señor Sí señor Vale, estamos ¡Ojo, ojo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale Bien Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Tenemos el fuego Tenemos el fuego Sí señor Sí señor Sí señor Dale, 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 dale Vale, 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 vale Ahí estamos, ahí estamos Perfecto, perfecto, perfecto Ojo, ojo el dragón Vale, bien Estamos muy bien, ¿eh? En esta partida La verdad Ojo, esto no Vale, voy a subir por aquí Entramos por aquí Perfecto 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 Bien, 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 bien Vale Eh, algo más por aquí Misión cumplida Hemos cumplido una misión Perfecto Vale, por aquí puedo subir Ok ¿Puedo subir? No, no me deja No me deja subir por aquí Esto es el límite del mapa ¿Verdad? Sí, parece que sí Y puedo moverme ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Esto es otra cosa, hermano Esto es otra cosa Aquí podemos ver todo el mapa ¡Ah, guay! Vale, vamos a pillar Aquí hay otra letra Vamos a pillar la letra esta Que no sé Aún no me ha quedado claro Para qué sirve No, ahí está la letra Vale Ahí estamos Fuego, fuego, fuego Ahí está la letra ¡No! Me ha explotado eso en la cara Vale Vale Vale, lo que pasa es que creo que Cuando tengo el frenzy No me explota eso No me explota, ¿eh? Vale, aquí tenemos más letras Por aquí abajo A ver si las Esto lo quiero, esto lo quiero, esto lo quiero Ahí estamos Ah, no, no me deja pillarlo Ok Vale, no Vale ¿Dónde están las letras, tío? ¿Aquí? No A ver ¿Está aquí? Es que aquí arriba en teoría hay una No estará por aquí Es ver A ver, a ver, a ver No la encuentro, tío No la encuentro Uy Uy, uy, uy Casi me como eso No la encuentro, tío ¿Dónde estás? Vale, estoy aquí cerca de una aquí abajo A ver, vamos a pillar Aquí está Vale, perfecto Vale, ojo, ojo Uy, esos me atacan Vale, vamos a pillar la de arriba Que está arriba de la tierra O sea Vale, aquí no ¿Puedo comerme esta araña? Pues muy bien Vale, muy bien Que me ha muerto Me ha matado Me ha matado la araña ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, hombre? ¿Pero qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? ¿En serio me ha matado la araña? Qué injusto Qué injusto, tío Puntuación Bueno, hemos hecho un buen récord ahora, la verdad Bonificación por partida Completado los desafíos Perfecto Muy bien Disfrad nuevo Smile, fry, disfrad ¿What? Vale Lo quiero Lo compro Vale Ah, muy bien Y podemos cobrar Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Están gemitas y todo, eh Cinco parámetros de huevo de oro Toca el huevo para abrirlo A ver qué tenemos aquí ¿Los huevos qué nos darán? ¿Dragones? ¿Más dragones o qué? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Mascota rara? ¿Es un mono? ¿Es un mono dragón? A ver esto ¿Y las mascotas para qué son entonces? Mascota común Mascota rara ¿Un? ¿What? Huevos Encuentra huevos naranjas mientras juegas E incubalos para conseguir una mascota después O compra huevos morados que se pueden abrir sin esperas ¿Vale? Eh, aquí tenemos el tema de las mascotas Consigue mascotas abriendo huevos Para equipar mascotas te siguen durante la partida y te ayudan ¡Ah! Eso me gusta Las mascotas tienen poderes increíbles ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale, vamos a pillar el unicornio Ataque de cuerno balador Aquí tenemos este ¿Vale? Eh, no es el mono disponible Quita otra mascota Quiero quitar este y quiero poner esta ¿Vale? Ok, la tengo puesta entonces ahora Sí, perfecto Genial Y además vamos con la skin esta ¡Wow! Me gusta Me gusta Mira, mira que buena pinta que tiene ¿Eh? Me gusta mucho el tema de la personalización A ver, aquí tenemos disfraces Puedes personalizar a tu dragón con disfraces Y evidentemente solo tenemos este aquí Que además nos da un comida del 10% Entiendo ¿De acuerdo? Oye, pues bueno, está bien chicos La verdad A ver, el juego Hay bastantes juegos en la Play Store de este estilo ¿De acuerdo? Eh, pero bueno Un nuevo juego más en la lista de este tipo de juegos Un juego muy casual evidentemente Para pasar el rato Yo sinceramente no es un juego que creo que me enganche muchísimo Pero es un juego entretenido Es un juego que está bien Y que si hay gente que le gusta Pues bueno Lo puedo, lo puedo recomendar ¿De acuerdo? Pero lo que os digo A mí tampoco es que me maten mucho Este tipo, este tipo de juegos Pero bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy No sé qué opináis vosotros ¿Os ha gustado el juego? ¿No os ha gustado? ¿Lo jugaréis? ¿No lo jugaréis? Yo seguramente lo juego un poquito más Pero creo que tampoco me va a dar muchísimas horas de juego Como os digo Pero bueno chicos Si queréis que siga subiendo variedad Juegos diferentes De Android y iOS y tal Pues apoyad este vídeo con un buen like Vais a tener los links de descarga en la descripción Por mí esto ha sido todo Y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!